Gracias, señora presidenta. Señora ministra, que la inflación está por las nubes es una evidencia empírica. El precio de esta compra se disparó en diciembre hasta el nivel de récord, al 15,7%, el nivel más alto desde que comenzó la serie estadística en 1994. Hay inflación en los combustibles y hay una inflación desbocada en productos perecederos, como frutas, verduras o altos cargos socialistas. Pero, incluso si excluimos a estos frescos y, por tanto, medimos solo la inflación subyacente, nos encontramos datos verdaderamente ahora del martes. Y es que la inflación subyacente en diciembre se situó en el 7%, la tasa más alta desde 1992. ¿Por qué tiene España la tasa de inflación subyacente más alta en más de 30 años? Señora vicepresidenta primera del Gobierno. Muchas gracias, presidenta. Como he tenido ocasión de explicar en numerosas ocasiones y esta misma mañana, lo cierto es que el fenómeno de la inflación no se refiere a España. Es un fenómeno de alcance global derivado de la subida de los precios de la energía, de las restricciones en las materias primas, en el ámbito agrícola la subida de los fertilizantes y otros costes de producción por los cortes en las cadenas de suministro globales. El año pasado, en realidad, desde 2021 empezamos a tomar medidas que han tenido un impacto muy significativo. Nos han permitido bajar la inflación en cinco puntos en cinco meses en 2022. El último paquete de medidas, por los datos adelantados de enero, ya está teniendo un efecto positivo, puesto que tanto el IPC general como el IPC subyacente, que, como usted sabe bien, excluye los alimentos frescos y la energía, estos dos índices han bajado con respecto a diciembre, a pesar de que se han eliminado medidas importantes como la bonificación generalizada de los carburantes y que ha habido un cambio metodológico significativo. Y todo ello lo que apunta es a un Gobierno que actúa con determinación, un presidente del Gobierno que da la cara, como ha señalado esta misma mañana, y que aborda los problemas y los resuelve. Muchas gracias. Señor Espinosa de los Monteros. La ministra es sorprendente que le acabo de decir que tiene los datos más altos de los últimos 30 años en el precio de hacer esta compra y en la inflación subyacente, y usted intenta decir que las cosas están mejor. Mire, lo que sí es verdad es que ha dicho usted una cosa cierta, y es que han cambiado metodología. Y me remito a lo que dijo un exministro socialista. Los datos no son vuestros, son de los ciudadanos. Al menos deberíais publicar cuál sería el dato del IPC con la metodología antigua para que podamos enlazar las series. Miguel Sebastián, exministro de Soe, se dirigía a usted, señora ministra, porque ustedes hacen trampas en todo. Ustedes no han dejado una estadística atrás ni una institución sin manipular. Los tres ministerios económicos de este Gobierno han cambiado la forma de elaborar y publicar sus datos. Lo ha hecho Yolanda Díaz con los fijos discontinuos que excluyen las estadísticas de paro a medio millón de inactivos. Inactivos, se lo dijimos. Ustedes decían que no y ahora no pueden negar que dicen que están depurándolos. Lo ha hecho el Ministerio de Seguridad Social, inventando un nuevo método desestacionalizado que mejora artificialmente los datos de paro para este Gobierno de aquí a las elecciones. Y usted, ministra, que recordemos que en verano cambió el presidente del INE porque no le gustaba cómo cocinaban los datos, también lo ha hecho. Pero, aun así, no hay manipulación que pueda ocultar la verdad. Y la verdad, señora ministra, es que la economía española sigue por debajo del nivel previo a la pandemia. Sigue siendo España un país que destruye empleo, especialmente en el sector privado, por mucho que ustedes intenten compensarlo creando artificialmente puestos de trabajo en el sector público. El paro sigue subiendo. Y la inflación, señora ministra, que usted dijo durante meses que era un fenómeno coyuntural, no solo es un fenómeno ya estructural desde que ustedes están en el Gobierno, sino que, como digo, está en los índices más elevados de los últimos 30 años. Señora ministra, usted puede manipular los datos y estrangularlos hasta que canten lo que usted quiera, pero usted ya no engañan a los españoles. Los españoles, cada vez que van a la compra, y ellos sí que van a la compra, no como usted, saben que está subiendo la cesta de la compra, más de un 15%. Los españoles lo saben, ministra, y se lo van a recordar en las próximas elecciones. Muchas gracias. Gracias.